Bueno, no sé si volverme atrás, pero vamos para allá. Es que Pablo va leyendo las letras. Venga, lánzate. Con esto de la crisis nos tocará emigrar, pero con los idiomas la vamos a cagar. En España no hablamos una mierda. El inglés no suena guachu guachu. Yo no entiendo qué es lo que pasa y la cosa tiene WhatsApp. Lo dan en la ESO y ya lo dábamos en bus. Pero vamos fuera y no entendemos ni bus. Que no se nos mete en el cabezón. Que el chu, el chu, el chu. El dos se dice chu. Si es mentira, es la y si es verdad. Se dice tru. Tru, es tru, es tru. Un poquito de acento de donde vengo. El chu, pero luego viene el free, el for. Mare mía, que follón. Y ahora con los recortes que hay para los colegios, pues todavía menos. Y seremos bilingües cuando la rana críe en pelo. Lo dan en la ESO y ya lo dábamos en bus. Pero vamos fuera y no entendemos ni bus. Tru, que no se nos mete en el cabezón. Que el chu, el chu, el chu, el dos se dice chu. Si es mentira, es la y si es verdad. Se dice tru. Ese Pablo bueno. Tru, es tru, es tru. Se conoce que me han dicho que el chu, el chu, el chu. El dos se dice chu. Si es mentira, es la y si es verdad. Se dice tru. Tru, es tru, es tru. Esto pasa de to' la vida, Cos. Si no que se lo pregunten a la alcaldesa de Madrid. Tela, tela, Mariela. Muy bien. David Angulo. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Buenísimo.